Hermano, yo no maté a nadie. Aquí no soy tu papá. No le van a tratar como el hijo del jefe. ¡Papá! Quiero que defienda a mi hermano. Si resulta culpable, ¿lo entregarán a las autoridades? No han identificado a la víctima, ¿verdad? Mi hermano. Te prometo que encontraré la verdad. Yargi, un crimen los une. La verdad los separa. Marzo Mega.